¿Qué es la pérdida auditiva y no su corrección? Esta información es con respecto a los que están inscritos, pero dentro de consulta tenemos una población mayor de los que tienen una pérdida unilateral, tienen una pérdida moderada que no llega a ser una discapacidad y de los que aún se niegan a aceptar su pérdida auditiva. Para ello lo dividiría en dos apartados, uno que es la percepción sensorial y la otra parte que sería el deterioro mental. En la percepción sensorial tenemos ya estudios realizados muy recientes donde nos informan que como consecuencia de la pérdida auditiva también tiene consecuencia hacia el estrés. Tengamos un proceso mayor a nivel cerebral, mayor cansancio y a la final también mayor deterioro y aislamiento. Entonces por eso en general la población intenta irse aislando, ya no participar en unos ambientes de conjunto, de grupo, de ruido, porque no se van a ir enterando de la información. Por otro lado está la parte de deterioro mental. El hecho de que tenga que el paciente o la persona con la dificultad auditiva tener que hacer un uso mayor de su nivel cerebral, entonces hace que gaste mucha más energía y esto hace que haya un mayor deterioro mental y al final se resume en un deterioro mental y cognitivo de todas las personas. Gracias. 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 Gracias.